La mierda esta que te estaba las pastillicas esas de caramelo y era como... Si. Escucha, no podemos hablar, eh. O sea, pone inglés, pero no podemos hablar. Claro. Vamos, saco, hoy. Wow, 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 bombardeo, bombardeo. What? Están aquí, están aquí, aquí hay Garrison. Puro el morro. Entrando. No tengo vendas, no tengo vendas. No voy a agarrar, no voy a agarrar risa. Cómo no vas a tener vendas, cabrón, si acabamos de empezar. Espera, 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 que se me ha bugueado, tío. Ahí está, ahí está, ahí tengo, ahí tengo. No. Guilipollas, tío, ¿para qué me disparas? Tío, le he pegado un cuchillazo, el sonor más va y me dispara. Yo vengo a... A vengar a bastardo. Me da igual... Hostia, tú si estás tan rojo la virgen. Me da igual que ganemos o no, yo vengo a vengar a bastardo. En el momento en el que tú le metes una bayoneta por el cuello a un alemán, ya estás vengando a tu país. Eso es así. ¡Oh! Joder, pues ahora me han pegado mis tiros. Ahí, ahí, buena, buena. Hostia, hay uno que se llama Korgi como el perro. Me estoy colando un poquillo. Los escucho, tío, pero con una STG, ¿verdad? Tengo que ponerle M1, tío, porque con la Thompson ya no se hace nada. Ahí, ahí hay uno. Vale, aquí hay gente. Sí, lo sé. Aquí. Mata a uno, creo. ¡Eh, otro, otro, otro! Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Tiro granadas, eh. Tiro granadas. Pero aquí peña. ¡Oh! ¡Me salta, me salta! Ah, me salta la valla, tío. Hola, me cargó un amigo, tú. ¿Qué más da? Viva la vida. ¡Hombre! 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 He tirado una ahí, que creo que hay algo, tío. Esta gente no la veo. Ah, mira, mira. Para ahí vamos. Con el balón en los pies. Vienen un montón por ahí. ¿Marcas? Marcas. Marcas. ¡Sal tú primero! ¡Sal! Si mueres me avisas. Vale. Por la calle mayor. ¿Qué haces? Barreiro. ¡Jajaja! Por la calle mayor. ¿Qué haces? Barreiro. Eso lo ha hecho. Cuéntame, cuéntame. Ahora, ahora, avance. ¿Qué dice el flanque? No sé qué flanque ha dicho. Creo que tengo gente. Vale, avance. Sí. Seguro. Hay gente aquí, en la nave industrial, eh. Hostia, ya he tirado una de humo, mierda. Te han matado el izquierdo, cuidado. ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Hostia! ¡No, tío! ¡Qué falso! Venga, que estamos ganando exclusas ya. Estamos ganando exclusas. Seguid pulsando por ahí, que es por donde vienen, y así le cortamos el paso. Que parece que estamos haciendo. Vale, ha tirado. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! En otro muro delante, eh. Sí, sí. Estás muy pelado. Estás muy pelado ahí. Ahí menos. Aquí, en esta casa. Me cago en la virgen, tío. No, tío, es que no me la da ni una. La puta M. La M garon, tío. Lanzo, tío. La M1 ya no es lo que era, eh. No. Nos van a echar, eh. Nos van a echar por no hablar alemán. A mí es que sabes qué pasa cuando alguien habla alemán. A mí cuando alguien habla alemán me recuerda que está comiendo bollos. Am, yam, 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 yam. Escucha, acaba de decir la frase que más me gusta, que es la de Achtung. Me encanta. Dice Achtung. ¡Hay una bomba! Un bomba. Un bomba. ¿Cómo se dice? 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 Bueno, yo lo digo así. ya me ha atragantado los 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 no 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 rauz rauz los voy a tirar una hostia tú han hecho capi de americanos aquí hostia hostia por detrás por detrás a este en bancher se lo han cargado me parece hola tu madre mía yo me veo de aquí tú aquí no caigo bien a la gente corren venga vengamos a bastardos coño con la que le hicieron ayer hostia hostia que ya no están llevando las hostias la gente dispara para largo hay uno que hay uno que se llama mula poco esto ya está esto ya está señores vamos a la derecha a la derecha aquí no sé dónde esto ya está capturado que se jodan hemos ganado no lo sé vamos a ver estarán vengados 88 vale si están vengados qué coño no lo que os dais por vengaos como lo hemos nacido de la mejor manera que hemos podido siéntese ahí está vengado está vengado oficialmente os hemos vengado los